Hola 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 ¿Cómo estáis corretillas de Primavera? Esperamos que estéis super bien Os traemos un nuevo reto Hoy, miércoles, después de haber ganado Un equipo Inmerecido Totalmente Inmerecido no tío, osea es que VOMITO Para los que no sepáis de que estamos hablando en la cajita de la descripción tenéis el enlace al vídeo del lunes en el que Paquito comió vómito Y ahí lo dejamos Nooo Bueno, pues el reto de hoy consiste en un Pictionary, pero con canción Cada equipo cogerá Un... una canción Que le ha... que ha sugerido el otro equipo ¿Vale? Y tendremos que hacerlo la más posible en un minuto ¿Me ha empezado? Sí, cronómetro Cronómetro Empieza el equipo rojo porque perdieron el lunes, como ya sabéis Y Manolo tiene un minuto para hacer que Paquito adivine el mayor número de canciones posible El tiempo empieza... ya ¿Qué será? Vale, vale, vale Tiempo Ya, pero eso ya lo sabía yo pero... ¿Has dicho Goku? ¿Claro? ¿Como que c***o Goku? Era siempre arriba, siempre arriba ¡Siempre arriba! Una, dos y tres ¿Qué tienes para mí? A ver... eso que es Eso es... una... eso es... ¿Pero que eso es dinamita? No... eso que... ¿Fuego artes iniciales? Bien... ¿Fuego artes iniciales? Fireworks ¡Sí! Vale, ¿no? Pero... ponme... ponme una bandera inglesa o algo, ¿vale? No intentes que lo adivine con tu mirada ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar? ¿Puedes echarla? No soy... A ver... ¿Esto que es...? ¿Esto es...? ¿Una cámara? No... ¿Eso es un motor? No... ¿Eso es...? ¿Gasolinera? ¡Dale más gasolina! ¡Sí! ¡10 segundos, venga! Una ola... ¿Sufin USA? Ola Una ola Como una ola a tu amor llega mi vida ¡Sí! ¡U Preparados, listos, ya! Hasta estuve ninja Yo sé lo que Yo sé lo que Pasa, pasa ya Pasa ya Diosaurio No te pita Nosotros hemos Chocolaté Chocolaté Quiero comer chocolate Vale Vale Feliz con chocolate Sí No Chocolaté feliz Feliz con chocolate Yo estoy comiendo chocolate ¿Qué campiones son esas? ¡Papitos Chocolatéros! ¡Papitos Chocolatéros! ¡Papitos Chocolatéros! ¡Papitos Chocolatéros! Pero espera, una cosa, no hemos presentado Os presentamos a el Retourador Si queréis dejar comentarios sobre este vídeo en las redes sociales usad el hashtag Retourador ¿En dónde? ¿En dónde se usa el hashtag? Es un pazar Esto es una premia de lo que ha venido ahora Creo que vamos a perder al final Una, dos y tres ¿Vale? 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 ¿La fang? ¿Get lucky? ¿Vale? ¿Qué grito? ¿Vale? ¿Pasó? ¿Por favor? ¿30? Vale Tengo un tractor amarillo ¿Veetles? ¿Los biters? ¿Cat? ¿My cat? ¿Corazón? ¿All you need is love? ¡Eh! ¡Sí! Tenía tiempo... Bueno, pero eso es impresionante. ¿Me puedes pitar el coche que es? El coche de abajo. El coche de abajo. El coche de abajo. Yo eso he pensado. O una pulga, o un sol con cabeza, o un escarabajo. Bien, este es Freddy Mercury. Me siento mucho, Alma. Por un momento pensaba que las Freddy hasta que las he hecho son la cabeza. Eso es The Queen. La vergüenza son a su cuerpo. Ay, me muero. Y su mente. Bueno, pata, venimos nosotros el vídeo. Me da un poco... Igual en el siguiente la dejamos ganar. Yo no veis cómo va a hacer retos. Está bien por eso. Ni yo. Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y que sea así, le deis... Dedito arriba. Y dedito arriba por el reto-ulador. Bueno, entonces este reto se va a llamar... Pistoriar y musical y el reto-ulador. Igual que no. Nos vemos el viernes. Igual, igual ganan. Yo creo que no. Dejad vuestra puesta abajo. Y ya sabéis que en la cajita de la descripción tenéis las redes sociales por si queréis machacarlo un poco. Un besazo enorme. El beso que te lo de ella. Yo lo doy a todos. No tengan mal perder. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hola! 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 ¡Me encanta el vídeo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Goku siempre arriba! ¡Always! ¡Soy a todo el perder en el reto! ¡No ve como a nuestra casa! ¡Hola! 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 ¡Esto es mi padre! ¡Esto sí es mi hombre! Adiós.